Hola, soy Paco Ortega y he venido a presentaros mi nuevo disco, un disco que se titula Canciones sin prisa. Te llevaré al silencio, a la azul de la solar, a la grisa marinera que acompaña al alma. Te llevaré a la noche, te llevaré a mi fiesta, a los colores y a la música que crezca, y a la música que crezca, y a la música que crezca. Canciones sin prisa porque yo me quité de la primera línea de actuación hace ya bastantes años, un momento en que decidí ser entrenador en lugar de ser jugador. Y entonces dedico fundamentalmente toda mi actividad a producir otros artistas y a componer otros artistas. Realmente este es mi lugar de trabajo al que vengo todos los días y cada día abordo una producción, o cada muy poco tiempo una producción completamente diferente. Vivo en muchos mundos, de pronto estoy haciendo la banda sonada una película, un disco de flamenco, un disco de pop, y yo eso lo preferí y en un momento dado pues opté por eso. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando, veo que estadísticamente me sale como cada 5 o 6 años, me apetece hacer un disco, sacar al cantante este que tengo guardado, y cojo un ramillete de canciones, las voy haciendo en los ratos que me dejan libres los demás, y cuando están todas pues los saco. Ayer sentí la lluvia gris, llorándote, llorándote, cantando estoy, que estoy sin ti, que estoy sin ti. Te busco por las calles de toda la ciudad, pienso que no soy nada más, que esclavo de tus besos, de las olas del mar, que siempre están llegando, pero después se van. Te busco en otros ojos por su forma de andar, te miro, te hablo, me vencen los recuerdos de sueño en realidad, y tus besos me rompo. Fado, maldito fado, fado de noche, fado sin ti. Sin prisa, pues porque no tengo nada que apremie, que fuerce de alguna forma la salida del disco, sin prisa porque no lo hago por puro placer, realmente a quien más le puede interesar que haga un disco, un disco mío ahora mismo es a mí mismo, y porque lo hago para dar muestras de vida, para dar señales de que estoy vivo y de que tengo cosas que decir. Entonces, eso está desprovisto de prisas. Porque me quiero mucho yo a ella, os dejo a Elena Salguero cantando un tema mío que se llama Veneno. Tienes lo que quiero y lo que no, y no le encuentro solución. Te odio, te deseo y lo contrario, y solo pienso en eso. Te odio, te deseo y lo que no, y no le encuentro solución. Hay amor que tú me das, hay amor que tú me das veneno. Hay amor que tú me das, hay amor que tú me das, hay amor que tú me das veneno. Pues son canciones intimistas, como casi siempre se mueven entre... A mí me gusta mucho contar historias y a veces también hago canciones que evocan colores, sabores, localizaciones, que provocan sentimientos. Fundamentalmente es un disco intimista, muy minimalista desde el tratamiento de los arreglos. Y si tiene que tener algo que no tuvieran otros discos míos anteriormente, es que en este disco prácticamente he renunciado a cualquier connotación con el flamenco. Es un disco de canción de autor que mira al pop. No tiene nada que ver con los discos que anteriormente he hecho. El era una estrella de un grupo de rock and roll, alto, joven, guapo, soñador. Pasaba las noches entre chicas, entre alcohol, entre subido y subido. Pues te voy a decir tres nombres, por ejemplo, que probablemente son muchos más. Pero Cesaria Ébora es uno de mis grandes influencias. Pero también The Cure y también Serrat. O sea que realmente soy una persona de gustos muy eclépticos y que nunca he tenido complejo en hacer cosas muy, muy, muy diferentes. Huyo bastante de las razas urbanas. No me gusta pertenecer a ninguna raza, ni siquiera a la del flamenco. Yo he tenido mucha suerte o fortuna o no sé lo que ha sido. Cuando he hecho flamenco ha tenido mucho impacto lo que he hecho. Tuve la fortuna de componer para Camarón, de componer para Pata Negra. He trabajado con Manzanita, saqué Alcigala, Niña Pastori. Y toda la película Sobreviré, que también tenía un aire flamenco. Entonces todo eso me ha dado un halo que me enmarca en el flamenco. Pero yo no soy más flamenco que otras cosas, ni muchísimo menos. Yo empecé siendo un cantautor y haciendo discos muy parecidos a este que acabo de hacer. Luego después es cierto que me enamoré del flamenco y que utilicé muchos ingredientes del flamenco en lo que hago. Y he hecho discos en los que mezclaba un poco la rumba y la bossa nova durante muchos tiempos. Y un poco de rumba canalla también. Pero vamos, que no soy una cosa más que otra. Es una mujer muy, muy, muy importante dentro de la música española. Y nos ha dejado joyas enormes. Un aplauso muy grande para mi gran amiga Marilia. De la ansiedad saco mis alas blancas, de la ansiedad los rizos de tu pelo, de la ansiedad mis miedos al fracaso, de la ansiedad la magia de tu credo. Me beberé la línea de tus labios, cuando de besos la noche sea gitana. Voy hacia el sur, voy hacia el sur, voy hacia el sur, que una mujer me llama. Una mujer me llama. Voy hacia el sur, voy hacia el sur. Una mujer me llama. Una mujer me llama. Yo siempre he sido mucho de menos, es más. En casi todas mis producciones hay muy pocos elementos, muy identificados, que hacen una labor muy concreta. No he sido nunca un músico de superproducir. Alguna vez, en los 80, por ahí, que estaba más de moda cuando estaba a finales de los 80, 90, cuando estaba con Isabel Montero, pues sí, nos contagiábamos un poco de la sónica de la época y entonces le dábamos más paso a los sintetizadores, a los teclados y a las producciones más generosas. Pero siempre he sido de poquito y derecho. No sé cómo decirte, chiquilla bonita, que estoy colado. Desde la calle metís algún tablao, llovendo canotitos muy apañao. No estoy en ningún sitio, me entiendes con nadie, ni en ningún lado. Me han dicho que en el barrio te has presentado, con un gacho del brazo que está forrado. Y de tu calaíto y los buenos momentos, te has olvidado. Siempre que busco fortuna me luce el pelo, me salen los cubatas por el sombrero. Y me buscaba la vía como un obrero, que por qué indiferencia quiero y no puedo. Y calaíto pa' aquí, calaíto pa' allí, y calaíto solo le llamas para reír, para reír. Y calaíto pa' aquí, calaíto pa' allí, y al calaíto solo le quieres para reír, para reír. Yo tengo mi discurso, tengo mi filosofía de la vida, y la plasmo en los textos. Generalmente dibujando historias o personajes. Y soy muy yo, todos mis textos, incluso en ocasiones que he hecho rumbas aparentemente muy festivas y muy de juerga, encierran siempre una letra bastante envenenada y bastante ácida, inclusive desde el humor. En este disco hay mucha verdad, hay mucha intimidad, hay mucha sabiduría de la edad. Con ustedes Jesús Márquez y Ana Corbel. Desapareces, vienes y vas, y estoy cansada de perderte. A veces pienso, que no soy más, que un poco de aire en tu viaje. Hay una voz dentro de mí que dice no, que dice sí, una prisión de la que huir. Un cielo azul, un cielo gris. ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje junto a mí? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? ¿O me dejas que te deje quererte y ser feliz? En el silencio grita perdón y no consigues la respuesta Me tienes cerca, pero soy nadie cuando presiento que tú te alejas Hay una voz dentro de mí que dice no, que dice sí Una prisión de la que huir, un cielo azul, un cielo gris O me dejas que te deje quererte y ser feliz O me dejas que te deje quererte y ser feliz O me dejas que te deje junto a mí O me dejas que te abrace O me dejas que te abrace O me dejas O me dejas O me dejas O me dejas O dejas O dejas Gracias.